Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, feliz viernes para todos. Saludamos a todas aquellas personas que ya se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales. Les saludamos y los invitamos a una nueva emisión de su noticiero La Lupa Araucana y seguidamente vamos a ver los titulares de los acontecimientos más importantes hasta el momento aquí en el departamento de Arauca. Un deslizamiento en la vía de la soberanía mantiene incomunicado al departamento de Arauca con Norte de Santander. Operarios de envías trabajan para restablecer el tránsito. El Departamento Nacional de Planeación de NP inspeccionó las obras y programas que se realizan con recursos de las regalías. Hoy fue para la alimentación y el transporte escolar. El congresista José Vicente Carreño entregó un balance de su gestión como representante a la Cámara. El líder político completa un mes en el Congreso de la República. Concejales de la minoría preocupados porque se agotan los días de las sesiones extraordinarias y el proyecto del superávit contra crédito en veremos. Esperan prórroga de dos días más. El gaula de la Policía Nacional realizó campaña en contra de la extorsión y el secuestro en Arauca. Altos mandos dicen que estos dos delitos han disminuido. Comunales de Arauca desconocen modificación al Acuerdo del Alumbrado Público. Hasta el día domingo se conocerá en plenaria en el Consejo de Arauca. Administración Municipal celebró el Día del Niño y la Niñez en el municipio capital. El evento se realizó en la plazoleta de la Alcaldía. Incomunicado se encuentra el Departamento de Arauca con los santanderes por un deslizamiento que se presentó en Gibraltar, Norte de Santander. Al parecer, en las horas de la tarde se habilitó el paso por este eje vial. Un deslizamiento de tierra se presentó en la vía de la soberanía que comunica el municipio de Saravena con Pamplona, Norte de Santander. El derrumbe tiene interrumpido el paso entre estos dos municipios. El derrumbe se presentó en el kilómetro 114 más 800 metros en Gibraltar, jurisdicción del municipio de Toledo, Norte de Santander. De inmediato, las maquinarias de Invías, Territorial Norte de Santander, llegaron al lugar para habilitar este eje vial. Según el informe de Invías, Territorial Norte de Santander, desde las 10 de la mañana se encuentran las maquinarias de esta entidad en la vereda Mundo Nuevo, sector El Paso de las Canoas, realizando los respectivos trabajos para habilitar la carretera. Las personas que viajan hacia los santanderes por la trocha de la soberanía les ha tocado realizar transbordo en el sector para poder continuar su viaje a sus lugares de destino. La vía de la soberanía es la única que desembotella el departamento de Arauca con Cúcuta Norte, Santander y la ciudad bonita en Santander. Muchas de las personas que son remitidas a los centros asistenciales en estos dos departamentos tienen que vivir esta odisea por este eje vial. Las autoridades del departamento de Arauca y la comunidad en general le exigen al presidente de la República, Iván Duque, cumplir con su compromiso en el taller Construyendo País en el municipio de Saravena, para que adelante lo más pronto posible el COMPES, donde se le asignarán los recursos para continuar con la pavimentación de la vía de la soberanía. Y el Departamento Nacional de Planeación realiza la inspección a las obras y programas que se realizan con recursos de las regalías. Hoy fue para el transporte y la alimentación escolar. Una comisión del Departamento Nacional de Planeación, DNP, realiza inspecciones a obras y proyectos que se están ejecutando con recursos de regalías en el departamento de Arauca. También supervisaron la alimentación y el transporte escolar. Toda esta semana hemos recibido el acompañamiento de una comisión especial del DNP, de la regional de los Llanos. Ellos vienen a hacer una visita de seguimiento y control de todos los proyectos de inversión por sistema general de regalías. A la Secretaría de Educación le corresponde, en este caso, como esa inspección y vigilancia de la inversión que tenemos en este momento en el tema de alimentación y transporte escolar. Ellos en todas las semanas estuvieron visitando las instituciones educativas, los comedores, la planta de procesamiento donde se preparan los complementos alimenticios, también en las rutas escolares. La Secretaría de Educación Municipal aseguró que ocho personas del DNP inspeccionaron los programas de alimentación y transporte escolar. Eran dos grupos diferentes haciendo este seguimiento y control. Aproximadamente fueron ocho personas distribuidas entre los dos programas, preguntándole directamente a los beneficiarios, a los docentes, a los rectores, inspeccionando que realmente los recursos se estén invirtiendo de la manera como se formularon los proyectos, como estos proyectos fueron aprobados en OCAD y que los beneficiarios estén satisfechos. En la mañana del día de hoy estamos realizando un ejercicio de control social. Se llaman unas mesas técnicas participativas. Se invitaron a todas las instituciones educativas, a los docentes y coordinadores encargados del tema de transporte escolar y a los beneficiarios también de alimentación. Al momento el ejercicio es muy satisfactorio. Tenemos un parte positivo. Consigue algunos planes de mejora, siempre con el objetivo de que estos programas se sigan fortaleciendo y sigan mejorando. Pero yo creo que el ejercicio que ha hecho el municipio ha sido muy responsable y tenemos dos procesos que presentan un alto nivel de calidad. La jefe de la cartera de educación municipal manifestó que los contratistas están cumpliendo al 100% con la ejecución del contrato. Tenemos una prestación de un buen servicio. No tenemos problemáticas mayores ni se han presentado situaciones graves. Yo creo que todo se ha ejecutado con normalidad y especialmente con calidad. Las instituciones educativas, los rectores están muy satisfechos y principalmente nuestros niños que son nuestro beneficiario directo están recibiendo ese complemento alimenticio, ese almuerzo en algunas sedes como en el caso de Miramar y el transporte escolar que también nos beneficia mucho para la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo. La secretaria de educación municipal afirmó que los rectores de los diferentes colegios de Arauca le exigieron al DNP que se asignen más recursos por la migración que se está presentando. En este momento fue una petición de los rectores. Ellos le decían a los funcionarios del DNP que es importante que nos giren más recursos a municipios como Arauca porque tenemos una gran población migrante y de acuerdo a las directrices que nos da el gobierno nacional debemos atender a todos los niños y niñas que lleguen población venezolana a nuestras instituciones educativas. Entonces, pues debemos aumentar esos recursos porque si a veces nos quedamos un poquito cortos para atender a toda nuestra población vulnerable, pues ahora mucho más que nuestra población aumenta con todo el tema migratorio. Entonces, pues es un buen ejercicio también que ellos se den cuenta de la necesidad que tenemos en la población estudiantil y que lleven todas estas inquietudes al nivel central para que nos apoyen y podamos mejorar todos los programas que tenemos a nivel social en el municipio. Durante ocho días, la Comisión del Departamento Nacional de Planeación, DNP, realizaron las inspecciones a los diferentes recursos de las regalías. Y José Vicente Carreño, representante a la Cámara por Arauca, entregó un balance de su gestión durante su primer mes como congresista. La eliminación de los OCAT es su lucha en el Congreso. El representante a la Cámara por el Departamento de Arauca, José Vicente Carreño, entregó un pequeño balance de su gestión hasta el momento en el Congreso de la República, uno de los proyectos fue la eliminación de las cuotas de manejo de las tarjetas de crédito. Este es un proyecto de iniciativa de nuestro Partido Centro Democrático, en donde participé en una proposición en donde eliminamos el verbo eliminar, perdón, por prohibir. Consideraría yo que es más concreto, pero también pasa para debate en el Senado en donde voy a participar, donde va a hacer una proposición para que también no solamente se elimine la cuota de manejo de las tarjetas de crédito y débito, sino que también voy a proponer que se elimine el cobro. Cuando usted hace una solicitud de constancia bancaria, ahí le debitan a usted 6 mil y en otras partes 9 mil pesos. Pero también voy a solicitar que se elimine el cobro de las consignaciones nacionales. Es decir, si una persona tiene una cuenta en Bogotá y va a consignar plata en la Lauca, ya le debitan de 100 mil pesos, le quedan 88 mil pesos y cuando vaya a retirar también le debitan 6 mil, 7 mil pesos. No es justo. Dos cosas importantes. Que no se nos cobren las constancias, pero que tampoco se nos cobren las consignaciones que se hacen de cuenta nacional. No es justo además. El representante de la Cámara aseguró que existe un tercer punto cuando se realiza un retiro con una tarjeta débito. En la consulta de su cuenta se les estaría cobrando un porcentaje. Hay un tercer paso. Cuando una persona va a hacer un retiro de una tarjeta y de pronto no tiene fondos suficientes, va a retirar por ejemplo 50 mil y resulta que no va a retirar sino 40 mil. Ya de una vez por ese error le quitan mil pesos. Hombre, no es justo. Yo creo que los colombianos no merecen que las entidades bancarias los expriman tanto. Esa economía bancaria, hombre, ha tenido ganancias de billones de pesos, dejó el año pasado por ejemplo. Entonces, son muchos los impuestos y muchas las deducciones que nos hacen o que le hacen a los colombianos y también los bancos nos tienen con el tema de las tarjetas. Yo pienso que sería bastante beneficioso para el país que ya con esta buena iniciativa de nuestro Partido Centro Democrático de eliminar el cobro por las tarjetas de crédito y el uso pues y la tarjeta de débito, también la idea que tengo es esta, que nos eliminen también el cobro por las constancias y por las consignaciones nacionales. De otro lado, el líder político también se refirió al proyecto de agravante penal en la violencia intrafamiliar que pasa a sanción presidencial. Sí, afortunadamente ya pasa a sanción presidencial. Pues la ponente, lo que estaba pidiendo era que se, o lo que pidió es que se, se aumente la tercera, cuarta, la tercera, cuarta parte, se aumente la pena para la violencia intrafamiliar cuando sea dirigida a los menores de edad y a los adultos mayores después de 60 años, de 65 años. Entonces, tuve la iniciativa de hacer una proposición para que también se incluyera a las personas con discapacidad. Este país tiene más de 8 millones de personas en condición de discapacidad y en Abauca son casi 15 mil ciudadanos en situación de discapacidad, pues ellos también tenían que ser incluidos aquí y gracias a Dios el Congreso en pleno me dio el respaldo y quedaron incluidos a las personas con discapacidad para que aquellas personas que agredan en el entorno familiar a las personas con discapacidad también se les aumente la pena. Y a Dios gracias pasó y quedó para sanción presidencial. Aunque José Vicente Carreño lleva tan solo un mes en el Congreso de la República, muchas de las personas del Departamento de Arauca se sienten bien representadas. Yo pienso que debe ser para los araucanos de satisfacción que hoy su congresista esté representando a todos los sectores y más a unas personas que están en estado de indefensión muchas veces, no solamente en lo social sino también en el entorno familiar. El próximo lunes Noticias La Lupa Araucana presentará la segunda parte de la entrevista con el representante de la Cámara José Vicente Carreño y sus gestiones hasta el momento. Vamos a una breve pausa comercial y en minutos más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. Inician la carrera por la gobernación de Arauca, Asamblea, Alcaldías y los siete consejos de cada municipio. Conozcan sus hojas de vida aquí. La política en la lupa. Hola amigos de Arauca, los saluda Felipe Sánchez Igueri desde la ciudad de Bogotá. Quiero invitarlos a un evento que se llevará a cabo el próximo 11 y 12 de mayo en la ciudad de Arauca en el auditorio del Hotel Verano Plaza. Este evento está organizado por COPA, la Corporación de Periodistas de Arauca, a quienes desde ya felicito por esta magnífica iniciativa. Tratará los temas relativos a la libertad de expresión, el ejercicio del periodismo de manera responsable y los aspectos éticos de esta hermosa profesión. Ese evento además tiene una gran peculiaridad. Se basará en casos reales y en el ejercicio de talleres, donde veremos cosas como la titulación, aspectos como el uso del presunto, etcétera, entre otros. Pero igualmente abordaremos el uso y empleo de las redes y plataformas digitales tanto por los profesionales del periodismo como por los particulares en general. Los espero. Recuerden 11 y 12 de mayo, Auditorio Hotel Verano Plaza. COPA, el nuevo organizador de este magnífico evento y estoy seguro que será un elemento de aprendizaje y de formación periodística de gran envergadura. Acompáñenos. Ya llega nuestro día y como todos los años, confiarnos en grandes sorpresas para los niños y las niñas. Este año disfrutaremos de una tarde única con un show cómico, mágico y musical. Donde nos divertiremos con muñecos gigantes, títeres, magia, recreación musical, palazos, estaciones de juego, helados, risas y mucho más. Recuerden que este 17 de abril los niños y las niñas de Arauca celebramos junto a Confiar el Día de la Niñez en los Saraguatos Centro Recreacional desde las 2 de la tarde. El Día de la Niñez es un evento de Confiar, porque en Confiar sabemos lo que quieres. Confiar, tragutando sin解 como los magos. Traducido por el otro día. Cadence ycuss cero si El concejal de Arauca, Óscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca, concejal Óscar Franco. Y entre otras informaciones, los concejales preocupados porque el tiempo de las sesiones extras finalizan el domingo y el proyecto del superávit y el contracrédito aún no sale de la comisión primera, al parecer la administración municipal ampliaría dos días más. Algunos concejales de Arauca se encuentran preocupados porque se les está terminando el tiempo de las sesiones extraordinarias y el proyecto más importante del superávit y el contracrédito por 58 mil millones de pesos se encuentra en veremos para su aprobación. Fuimos llamados a extras por seis días para estudiar tres proyectos importantes para el municipio de Arauca. Uno, de mayor relevancia, el alumbrado público. Dos, 58 mil millones de pesos de un superávit para inversión sociales y de infraestructura en el municipio de Arauca. Y tres, la compra de 50 hectáreas para la protección de la cuenca del río Arauca. Tres proyectos que, si usted bien sabe, se distribuye cada proyecto a un ponente diferente para que tenga la posibilidad de estudiarse en estos seis días. ¿Qué ha pasado? Los consejales de la Comisión Primera solamente al momento han pasado el proyecto de alumbrado público. Pero si nos ponemos a ver cómo está nuestra economía, pues es importante que en este año se inviertan esos 58 mil millones de pesos en el municipio de Arauca. En vías, en educación, en construcción de escenarios deportivos. Hay muchos proyectos importantes en estos 58 mil millones de pesos. El concejal de Arauca, Ramón Escalante, manifestó que la Comisión Primera tiene hasta el día de hoy el último día para su estudio en comisión. ¿Qué estamos hoy diciéndoles a la comisión? Que hasta hoy hay el último día límite para que ellos estudien este proyecto en comisión, lo aprueben o no lo aprueben, pero que por lo menos se haga el debate. La ponente de este proyecto es la concejal Liliana Sánchez, quien muy responsablemente hace dos días tiene lista la ponencia y es una ponencia positiva porque son 58 mil millones de pesos que van directamente invertidos para la comunidad en todas las cinco comunas y en todos los cinco corregimientos. Entonces, ¿qué estábamos debatiendo hoy en plenaria? Diciéndole al presidente que llame hoy a la comisión a trabajar en estos dos proyectos que se les dé el estudio respectivo porque hace dos días no se viene incluyendo dentro de la comisión estos dos proyectos, sino únicamente el de alumbrado público, que ya pasó y que en plenaria lo vamos a debatir el domingo. Que hasta hoy, dentro de las cestras, tenemos el tiempo para debatir estos otros dos proyectos. También se solicitará a la Administración Municipal de realizar una próloga de dos días más en las sesiones extraordinarias para la aprobación de los dos proyectos pendientes. Pedirle a la Administración que nos haga una prórroga de dos días más de extras, o sea, hasta el 30 de abril, para poder aprobar estos tres proyectos, por los cuales nos han llamado a extras. Hoy, los concejales de las mayorías o los concejales de la Comisión Primera hacen entender a la comunidad que está presente en el recinto de que son muchos los proyectos, o sea, tres, para tan poquito tiempo. Pero como lo dije al inicio de la entrevista, cada proyecto tiene su ponente. Somos 15 cabezas estudiando los tres proyectos que yo creo que, bien repartidos estos estudios, podemos sacar avante estos tres proyectos. Y, hombre, qué importante para el dinamismo económico, para la empleabilidad del municipio de Arauca, proyectos tan importantes como lo hay en la pavimentación de Villa del Maestro, como está la pavimentación de algunas calles de Libertadores, Cabañas, Miramar Frontera, como también, de igual manera, algunas dotaciones, algunas escuelas educativas, como está la inversión en Todos los Santos, en el Corrimiento de Todos los Santos, la primera cancha múltiple con cubierta para el Corrimiento de Todos los Santos, en el Colegio José Asunción Silva. También están 5 mil millones de pesos para la construcción de la vía Arauca-Caracol, y no menos importante, para finalizar y dejar un frigo matadero para el municipio, no solo para el municipio, sino para el departamento, funcionando un 100%, con una inversión de 2 mil millones de pesos. Al parecer, los concejales de la mayoría del Consejo de Arauca estarían jugando con el tiempo para poder hundir los proyectos. Pues, como ellos están acostumbrados en el tema de presupuestos, como hemos venido desde el primer año, han hundido presupuestos tras presupuestos. Esto, hoy en día, quieren jugar con los tiempos para volver a hundir un presupuesto. ¿Detrás de qué pueden estar ellos? No tengo la menor conocimiento de ello, pero pues es lamentable para el municipio de Arauca que esperemos a un mes de mayo, donde seguramente Carlos, como lo han hecho siempre, juegan con los tiempos y presentarán nuevamente la administración. Si segundo ahorita en extras, presentará la administración nuevamente el proyecto. Pero sé que jugarán con los tiempos y perderíamos. Todo el mes de mayo se irá este proyecto aprobándose a final de mayo y un mes de demora para que estos proyectos vayan a sus procesos de licitación, de adjudicación y demás procesos que llevan a cabo en la alcaldía para ser ejecutados. Al único proyecto que le dieron vía libre a los concejales de Arauca fue a la modificación del cobro del impuesto del alumbrado público, porque tenían a la mayoría de la comunidad de Arauca en su contra. Y el GAULA de la Policía Nacional realizó campaña en contra de la extorsión y el secuestro en el parque principal de Arauca. Según las autoridades, estos dos delitos han disminuido en el departamento de Arauca. La Policía Nacional, a través del Grupo GAULA, realizó una campaña en el parque principal de la capital araucana para que denuncien a los extorsionistas y a los secuestradores. Los uniformados se entregaron volantes. La Policía Nacional, en esta oportunidad, a través de nuestro Grupo GAULA, quiere invitar a los ciudadanos a denunciar el delito de la extorsión y el secuestro a través de una jornada informativa de la campaña Yo no pago, yo denuncio. Esta campaña va dirigida a toda la sociedad araucana. Y seguimos trabajando de la mano con la comunidad para que estos flagelos no se sigan presentando en el departamento. El comandante del Departamento de Policía de Arauca, coronel Darío López, manifestó que este programa del GAULA lleva varios años. Este programa de la Policía Nacional lleva 18 años y ha tenido unos excelentes resultados. Los índices de extorsión y de secuestro en el país han disminuido ostensiblemente y hace parte de toda la oferta en prevención que hace la Policía Nacional. Según el alto oficial, la extorsión y el secuestro en el departamento de Arauca ha disminuido. Los índices han disminuido ostensiblemente. De toda manera, la Policía Nacional sigue trabajando para que este delito desaparezca totalmente y para que cada vez más los ciudadanos denuncien y no paguen las extorsiones. La Policía Nacional habilitó la línea de emergencia 165 para que denuncien a los delincuentes que los estarían extorsionando. La Policía Nacional ha habilitado una línea, que es la línea 165, donde cualquier ciudadano puede llamar desde su teléfono móvil y hacer cualquier clase de denuncia cuando esté siendo objeto de este delito. Entonces, es la invitación para que todos los ciudadanos llamen e informen la situación que se les viene presentando. La Policía Algaula continuará realizando estas campañas en diferentes sitios de la ciudad de Arauca y en los otros municipios del departamento, con el fin de contrarrestar estos dos delitos en esta región del país. Y los líderes comunales del municipio de Arauca, a la expectativa por la aprobación de la modificación del cobro al alumbrado público en Arauca, ¿se desconocen cuáles serían las modificaciones hechas? Los líderes comunales preocupados porque hasta el momento desconocen cuáles serían las modificaciones al acuerdo del cobro del impuesto al alumbrado público en Arauca que se haría en el Consejo Municipal. Hemos estado siempre a la expectativa de que nos den una respuesta. Por supuesto, nosotros entendemos que es un proceso y lo hemos estado monitoreando, haciéndole seguimiento a esto. De verdad, nosotros no vamos a descuidar algo tan importante como el alumbrado público, porque esto va a perjudicar a las personas. Claro que tendrán que salir cosas que a la comunidad le sean para beneficio. Todavía no se ha dado nada, pero dentro de lo que hemos encontrado es que se dejó para el debate de la plenaria el domingo. Entonces estaremos pendientes aquí en el Consejo, como estamos hoy, estaremos pendientes para venir a ese debate donde vamos a participar y por supuesto que vamos a poner en el debate nuestras posiciones para defender a la comunidad, para que saquemos el mejor provecho de esto y podamos conseguirle lo que realmente le convenga al bolsillo de la comunidad. El líder comunal manifestó que el municipio de Arauca atraviesa una grave crisis económica y ahora con el desempleo que se está presentando. La economía está muy dura en Arauca, el desempleo, la falta de oportunidad, la gobernabilidad no está dando oportunidad. Tenemos un montón de cosas, porque la verdad es que es esa. Entonces en la ciudad hay una gran recesión, una escasez de dinero, una escasez de empleo y entre más carga, así sea en los impuestos, así sea en el alumbrado público o tantas cosas que hay que asumir como gastos fijos, porque esto se convierte en un gasto fijo, pues tenemos que buscar la forma de que no vaya a lesionar la economía, más la economía de los pobladores, de pronto los más humildes que somos los que realmente llevamos en todo caso la carga del impuesto. Por el momento se desconoce qué modificación se le hicieron a este acuerdo, el alumbrado público hasta el domingo se conocerán. Yo creo que eso es hasta el domingo. De verdad que los que van a hacer la ponencia y los que van a dirigir la sesión, pues ya hemos hablado con ellos y entonces definitivamente es para la plenaria. Voy a aprovechar, Carlos, para invitar a la comunidad el domingo que pues tomen conciencia de que si asisten a estas sesiones, pues vamos de pronto a tener unos resultados esperados. Pero necesitamos que los gobernantes, la corporación Consejo y el alcalde comprendan y sepan que de verdad la comunidad está pendiente de todo eso y vamos a participar porque la verdad es que nos va, está afectando esa nueva condición del pago del alumbrado público, unos impuestos costosos y una forma de lesionar la economía de los bolsillos, de los padres de familia, de todas las personas que vamos a tener que asumir esta carga de impuestos. Los concejales deben de ponerse de acuerdo para que aprueben esta modificación y que ojalá beneficie a la comunidad araucana. Ojalá se pongan de acuerdo, pero para aprobar una modificación que genere beneficio en la comunidad, porque si es al contrario, pues entonces ahí sí ellos tendrán con la comunidad pues digamos que un problemita y van a tener un serio problema porque son personas que de pronto quieran volver a aspirar y la comunidad no va a tener dentro del corazón y la conciencia una respuesta positiva hacia ellos, porque la verdad es que esto no es un mecanismo de depresión, ni yo lo estoy diciendo porque vaya a ser así, pero lo que sí queremos es que ellos trabajen de acuerdo a lo justo, a lo que tiene que ser para darle a la comunidad las oportunidades de vivir, de tener oportunidades, porque esto está difícil, entonces se les pide a ellos que tengan la consideración de que hagan lo mejor y lo más justo para que le convenga a la comunidad este desarrollo que se va a hacer el domingo aquí en la plenaria del Consejo Municipal. Hasta el día domingo se conocerá en el Consejo Municipal si se aprueban los tres proyectos que presentó la Administración Municipal de Arauca al Consejo durante estas sesiones extraordinarias. Vamos a una breve pausa comercial y en minutos más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. Ya llega nuestro día y como todos los años confiarnos en grandes sorpresas para los niños y las niñas. Este año disfrutaremos de una tarde única con un show cómico, mágico y musical, donde nos divertiremos con muñecos gigantes, títeres, mafia, recreación musical, payasos, estaciones de juego, quemados, risas y mucho más. Recuerden que este 17 de abril los niños y las niñas de Arauca celebramos junto a Confiar el Día de la Niñez en los Saraguatos Centro Recreacional desde las 2 de la tarde. El Día de la Niñez es un evento de Confiar, porque en Confiar sabemos lo que quieres. Confiar, vigilado, super subsidio. El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal Oscar Franco. Hola amigos de Arauca, los saluda Felipe Sánchez Higueri desde la ciudad de Bogotá. Quiero invitarnos a un evento que se llevará a cabo el próximo 11 y 12 de mayo en la ciudad de Arauca en el auditorio del Hotel Verano Plaza. Este evento está organizado por COPA, la Corporación de Periodistas de Arauca, a quienes desde ya felicito por esta magnífica iniciativa. Tratará los temas relativos a la libertad de expresión, el ejercicio del periodismo de manera responsable y los aspectos éticos de esta hermosa profesión. Este evento además tiene una gran peculiaridad. Se basará en casos reales y en el ejercicio de talleres, donde veremos cosas como la titulación, aspectos como el uso del presunto, etcétera, entre otros. Pero igualmente abordaremos el uso y empleo de las redes y plataformas digitales, tanto por los profesionales del periodismo como por los particulares en general. Los espero. Recuerden 11 y 12 de mayo, Auditorio Hotel Verano Plaza. Compar, de nuevo, organizador de este magnífico evento y estoy seguro que será un elemento de aprendizaje y de formación periodística de gran envergadura. Acompáñenos. Auditorio Hotel Verano Plaza. Inicia la carrera por la gobernación de Arauca Asamblea, alcaldías y los siete consejos de cada municipio Conozcan sus hojas de vida aquí La política en la lupa Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos Suplantan sitios web para robarle su dinero y buscan estafarlo de cualquier manera Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables Proteja sus datos personales Solo haga transacciones desde un computador seguro Sea prevenido en la web Navegue seguro y sea muy responsable Reporte su caso en Adenunciar o desde su celular al 122 Fiscalía General de la Nación Una Fiscalía de la Gente Por la gente y para la gente Y la Administración Municipal celebró el Día del Niño y la Niñez en el municipio de Arauca El evento se realizó en la plazoleta de la Alcaldía de Arauca con rifas y premios para los niños La Administración Municipal de Arauca en un acto sencillo celebró el Día del Niño y la Niñez en el municipio de Arauca El evento se realizó en la plazoleta de la Alcaldía del municipio capital La celebración estuvo coordinada por la gestora social del municipio de Arauca donde allí se realizaron concursos, rifas de premios para todos los niños que asistieron a la plazoleta de la Alcaldía También las diferentes entidades y secretarías de la Administración Municipal se vincularon con algunos stand alusivos a los niños de la capital araucana A esta conmemoración asistieron los padres de familia con sus hijos de diferentes barrios y comunas del municipio de Arauca para participar en la celebración del Día del Niño por parte de la Administración Municipal El evento que inició desde las horas de la tarde se extendió con algunos shows de payasos y comediantes hasta las horas de la noche en la Alcaldía de Arauca Y hasta aquí una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana Agradecemos su permanencia con nosotros a través de nuestras redes sociales y los invitamos nuevamente a que se conecten el próximo lunes a partir de las 6 y 30 pm ¡Feliz fin de semana para todos! ¡Feliz fin de semana! ¡Feliz fin de semana! ¡Feliz fin de semana! ¡Feliz fin de semana!